primero que nada un cordial saludo les habla alex189100 aquí elaborando un tutorial que me han solicitado varias personas y el tutorial es de cómo instalar mods en Grand Theft Auto 4 el primer tuto que voy a hacer es para instalar mods de carros, de vehículos exclusivamente para que tengan una lógica de cómo se hace lo primero que tienen que pensar es que el vehículo en los mods de Grand Theft Auto los vehículos reemplazan a los vehículos del juego o sea los mods reemplazan a los vehículos del juego por lo que son modificaciones también lo primero que les voy a recomendar es que descarguen el Spark 4 más reciente ya que cada vez que se lanza el Spark 4 para instalar mods en Grand Theft Auto se minimizan los bugs o los errores que tenga el programa para modificar los mods dentro del juego ya teniendo el Spark descargado lo pueden poner en el desktop para que se les haga más fácil trabajar con él y básicamente lo que usted hace aquí es darle right click y darle correr como administrador y allí le va a abrir el programa yo estoy usando la versión 0.66 pero básicamente me funciona bastante bien así que no la actualice para hacer la versión 0.66 para hacer el tutorial luego usted va a ir a mi computadora a mi computadora va a ir al disco local y va a ir al archivo de programa y luego va a ir hasta donde diga Rockstar Games aquí vamos a entrar a Grand Theft Auto 4 va a entrar a Grand Theft Auto 4 luego va a ir a Common o a Common y después a Data en Data usted va a buscar estos archivos el primero que va a buscar es el Card Codes le recomiendo que los traigan al desktop o al escritorio porque usted va a trabajar con los archivos constantemente y va a hacer las modificaciones al archivo antes de abrirlo luego va a extraer el archivo que se llama Handling y también va a extraer el archivo que se llama Becos si ustedes se dan de cuenta yo tengo Backup en ellos eso es lo que ustedes van a hacer también ustedes van a coger los archivos sin modificarlos sin hacerles nada les van a copiar a dar Copy no, le van a dar Copy y los van a poner en sitios de su preferencia sea en el desktop sea en el mismo desktop no puede ser el mismo desktop porque ahí están trabajando con estos archivos puede ser en Documents le dan Paste le dan Pegar y van a tener los archivos aquí por si en algún futuro usted quiere retomar los carros de nuevo quiere tener los carros originales del juego de nuevo no tenga que estar buscando cómo hacerlo sino que pone los archivos reemplaza los archivos modificados y punto cuando usted ya hace ese paso usted va a darle right click y va a buscar propiedades de archivo la propiedad de archivo usted va a eliminar el que dice Read Only se supone que va a salir con el Read Only se lo va a eliminar y le va a dar Apply para que lo vean bien Properties supone que le salga con este archivo así supone que le salga de esa forma pues usted le va a eliminar el Read Only le va a dar Apply le va a dar OK ¿por qué? porque usted va a editar esos archivos internamente usted los va a editar usted va a editar aquí data e información y y si está en el archivo Read Only lo que hace la computadora es leerlo no modificarlo ¿ok? luego que usted traiga esos tres pasos tiene que repetirlo con Handling tiene que repetirlo con Vickers cuando usted lo haga usted va a escoger el archivo del mod que usted tenga yo por ejemplo tengo la BMW X5 esa es la guagua esa es la que vamos a instalar esa es la que vamos a instalar mayormente trae sus archivos de Read Me si no los trae miren esto si no los trae van a pasar este paso pero si lo trae ven con cuidado ven con cuidado ¿ok? lo primero que usted va a gustar es ¿cuáles son los números que necesita el juego para que el vehículo se mueva sin ningún problema? muy bien usted va a copiar va a seleccionar todo va a darle Copy nos damos de cuenta que este va para el archivo Handling y usted va a buscar el vehículo que se llama Rebla usted abre el archivo Handling usted se dirige hasta la R no tiene que molestarse mucho usted va hasta donde diga Rebla mira aquí tenemos la Rebla sombreamos todo el archivo no sé si oramos que estemos sombreando el correcto y le damos pegar ups como que hubo un errorcito ahí vamos a volverlo a intentar esto sin miedo esto sin miedo no le coja miedo ahí al bulto vuelvemoslo sombreamos todo completo ahí tenemos ya sabemos por qué nos hizo error ahí lo tenemos le voy a pasar a Handling voy a buscar la Rebla si usted cuando está haciendo esto si usted cuando está haciendo esto le sale un número diferente no se asuste no se asuste yo tenía la Rebla modificada yo le estoy instalando otro vehículo encima de la Rebla luego usted le va a dar Close y le va a dar Save va a salvar luego nos damos que nos está dando Vehicles el archivo de Vehicles es cómo vamos a nombrar los vehículos y qué funcionalidades tiene en el juego usted va a ir a Vehicles y va a buscar el archivo que se llama Rebla vamos en la R poco se me pierde clicamos Rebla le damos pegar ahí tenemos la Rebla modificada poco a poco no la tenemos completa nos falta todavía nos falta todavía taller luego que usted le dé a copiar le va a dar Save y vemos que el archivo nos tiene también ah Car Calls qué es Car Calls usted se preguntará este archivo es el que le da los colores exactos a los vehículos en el juego qué vamos a hacer muy fácil buscamos la regla y le ponemos la información que nos dio el que creó el mod como la regla sombreamos y le damos pegar vuelvo y repito no se asuste si usted ve otros números aquí yo tenía el vehículo ya modificado y luego yo estoy instalando otra modificación ahora tenemos todo podemos cerrar y extraigamos los dos archivos al desktop aquí es donde aquí es donde más cómodo trabajar no trabaje en un folder no trabaje dentro del folder del juego trabaje en el desktop trabaje en el desktop se le hace mucho más cómodo en el escritorio se le hace mucho más cómodo trabajar ya teniendo todo esto vamos a ir a Spark 4 vamos a darle navegar branch a ver usted me ponga al lento ahora él va a abrir los archivos se supone ahí ya está cuando él abre los archivos en esta columna izquierda usted va a ir hasta el final va a crear en CD Image Models CD Image en CD Image usted va a él a Vehicles Image Vehicles.img le da el double click y aquí tenemos el listado de todos los vehículos del juego no me creen no me creen verdad estoy diciendo busteros verdad yo me lo imagino para que me vayan creyendo que es esto que es esto miren el propio juego vieron así que usted tiene aquí el listado de todos los vehículos del juego son muchos créanme son muchos que vamos a hacer vamos a importar la regla de donde desde el texto donde la tenemos seleccionamos los dos archivos los dos archivos le vamos a abrir luego vamos a darle a rebuild que va a ser rebuild reorganizar de nuevo el listado y poner el archivo en donde le toca y luego le damos save hay que hacer estos dos pasos si no no se graban los mods y si ustedes quieren pues vamos a buscar la regla ah mírala aquí y ya tenemos no se ve y que hago no te preocupes el juego se encargará de visualizarla y tenemos mira las luces que usaron para ella ahí lo tenemos todo muy bien vamos a volver a darle save y le damos close y ya terminamos con este paso una consulta que le voy a hacer un consejo instalen los mods uno a uno y cierren el archivo y luego vuelven y lo abren instalan de nuevo el mod le dan rebuild le dan save vuelven y lo cierran pueden alterar los archivos todo lo que quieran pero los mods tienen que hacerlo uno a uno vuelven y lo cierran vuelven y lo abren instalan el mod que quieren le dan reveal le dan save lo cierran aquí ustedes pueden copiar toda la información de un solo jalón de todos los vehículos que si por ejemplo el admiral tengo para editar uno le copie y le pegue aquí y el banshee tengo otro le copie y le pegue y así sucesivamente eso lo pueden hacer lo que deben hacer es que uno a uno los instalen aquí porque si no el juego no solo el perdón el programa el smartphone no solo los instala instala solamente uno el primero que usted instaló recuerden no importa le dan rebuild y le dan save ya teniendo ese paso que vamos a hacer lo hemos terminado usted va a entrar de nuevo aquí cerciorese que va a estar en Roadstar Games durante el Foto 4 Common Data y en Data en el folder de Data usted va a insertar los tres archivos que modificó le dan continue y los archivos están aquí si ustedes se dan de cuenta yo tengo un backup aquí mismo dentro si ustedes quieren hacer un backup bien sencillo extraigan los archivos instalenle un parche al juego y el mismo le va a hacer el backup del archivo porque como no está pues entonces le reinstalan uno nuevo ¿qué hacemos con esto? esto lo pueden borrar ya no lo necesitan y ahora para cerciorarme de que está en el juego el video ah que perdón que está el mod lo voy a subir mi juego y vamos a ver como es que funciona como es que quedó ese mod ok así que denme en 5 segundos y aquí tenemos la la X5 lo prometido es Leo para la X5 lo pueden ver jugar es ir a complera si la hueva no estuviera bien sincronizada o ya me viste o ya me viste y era un problema con ese tipo si la hueva estuviera muy bien sincronizada y así habló y la hueva se volcaba pero como ven no se volca no hace ningún movimiento brujo por lo cual se lo vi instalada así deben quedar todos los mods según se los explique deben quedar así de bien bueno eso fue todo a la X5 aquí a la orden que lo saben pueden buscar aquí en YouTube y nos vemos en la próxima